Como Alix Adriana Gámez de 22 años de edad fue identificada a la joven que fue asesinada al parecer con impactos de arma de fuego la noche de este lunes 29 de marzo en el barrio Buenos Aires del municipio de Yondo, Antioquia. Ante este hecho, un defensor de derechos humanos de la región rechazó este nuevo caso en el que una mujer perdió la vida. Anoche siendo las 9.15 hubo un asesinato de una joven de 22 años con una bebé de 4 meses. Estos hechos sucedieron en el barrio subnormal Buenos Aires. Es un asentamiento de mayor parte campesinas, campesinos, personas desplazadas que salieron de sus territorios por la violencia. Rechazamos el asesinato de esta joven. No hay derechos que personas le sigan la vida a una joven llena de vida por delante. El hombre hizo el llamado a las autoridades asegurando que hechos como estos no se deberían seguir registrando en el municipio de Yondo y en la región del Magdalena Medio. Rechazamos los atropellos y los asesinatos en contra de la mujer yondocina, en contra de la mujer Magdalena Medio. Estos actos como defensor de derechos humanos no se pueden seguir permitiendo en nuestro territorio. Por favor, esto no se siga suscitando más en nuestro querido municipio de Yondo. Y también quiero manifestar en este audio. Yondo es una población de 20.000 habitantes. Mide 1.881 kilómetros. La fuerza pública que hay en este momento en el municipio de Yondo es muy poquita para la demanda que hay en el municipio. Entonces estamos haciendo un llamado que por favor la policía en el municipio de Yondo se aumente. Porque estos muchachos, estos jóvenes, no dan basto por atender la demanda de índices de violencia que se está presentando aquí en el municipio. Frente a este nuevo hecho de sangre que enluta una familia en el municipio de Yondo, Antioquia, se pide justicia de la víctima. Se conoció que era madre de una menor de tres meses de edad. Se espera ante este caso un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.